Have you ever felt Are you listening? Me atrevería a decir que todos Alguna vez nos han hecho algo En una iglesia Como un mal comentario O que están hablando a espaldas de ti Pero eso no nos debe afectar Que se nos resbale Todo ese tipo de comentarios Porque sabemos que no es verdad Que nos dé risa todo eso Muchos cristianos, entre comillas Son muy buenos para atacar Y ver los errores de los demás Ser humanos como si nosotros Fuéramos perfectos Dejemos de hacer esto por favor Criticamos tanto a las religiones Como por ejemplo a los católicos Que hacen esto y nosotros Estamos superándonos Juzgamos y señalamos Como si estuviéramos Como si tuviéramos la verdad absoluta Ya basta de eso Despertemos de todas esas tonterías Y amemos realmente al prójimo Como a nosotros mismos Que dices si empezamos a hacer esto Despierta iglesia Despierta Tú sobre todo Amigo Amiga Ve a una iglesia Para aprender de Dios Para alabarlo Y darle toda la gloria Y que no te importe los demás Si te vas de un templo Por las personas Entonces No entraste a ella por Jesús Y eso me podría pensar Sobre tu salvación Entra en tu aposento Y piensa en esto Ojalá no seas de ese tipo de gente Que se va de las iglesias Por las personas Al fin de cuentas Cada uno lo que hagamos Vamos a pagarlo Y vamos a rendir cuentas Al Señor Algún día Todos Tu causa debe ser Jesús Para todo No por otras cosas Que no tienen importancia Dios te ilumine Y si eres de los hermanos Que le han hecho daño A alguien Y se ha ido Por tu mal comentario O acción Dios te va a preguntar por eso Y dime tú Que le vas a decir Despierta Deja de andar de hipócrita Porque a Dios Nada se le escapa A lo mejor al pastor O a los miembros de la iglesia Si Pero al creador Nada se le va de su control Cuida mucho eso Y enfócate en Dios Lo demás No interesa O a los miembros de la iglesia O a los miembros de la iglesia